Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y los saludo en este martes en que estoy abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 25 de junio de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando las declaraciones del ministro de Economía que ayer en la televisión nacional ha reconocido que hoy importar es más barato que producir en el país. Por otro lado, finalmente este martes reabrirá la heladería Copelia de La Habana. Mientras tanto, la informatización parece que llega también al mercado racionado a través del registro de consumidores. Y por último, los transportistas privados de Santiago de Cuba muestran su rechazo a las nuevas medidas. Pues bien dicho esto, presentados los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes y que siempre está recién colado, todavía caliente, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba, con el oído pegado a la realidad. También recordarle a los lectores nacionales que para visitar nuestros sitios deben usar Proxys Anónimos o VPN para saltarse la censura. Y dicho esto, voy a pasar a comentar las declaraciones que hizo ayer el ministro de Economía en el programa Mesa Redonda, un programa muy oficial de la Televisión Nacional. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha hecho una larga exposición sobre la actual situación de la economía cubana. Ese es el gran tema, señoras y señores, en las calles, en las casas, en la crisis, la depauperación o deterioro del poder adquisitivo, el abastecimiento, en fin, una serie de elementos y factores que desde hace meses, quizás más de un año, se han ido recrudeciendo en la realidad cubana. Lo vemos cada día. Las colas para comprar comida se alargan, la castigrestía se profundiza, los medicamentos faltan, el transporte se complica. Y entonces, en medio de todo ese panorama, que sin ser economista nos damos cuenta de que está ocurriendo, ha comparecido ayer el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en la Televisión Nacional. Y ha comentado una serie de detalles, por ejemplo, bueno, pues siempre ha arrojado parte de la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad de la situación económica a factores externos. Quiero aprovechar para decir que palabras como crisis, deterioro, prácticamente no se usan desde el discurso oficial en este caso, sino que se echa mano de eufemismos como coyuntura compleja, tensión financiera, que ya hemos comentado aquí en este programa Ventana 14. Ayer ese discurso, de esa manera de decir, volvió a repetirse y se señaló, por ejemplo, a la aplicación del título 3 de la ley Helmsburton como una de las causantes de la actual situación, también al embargo norteamericano y a la coyuntura internacional. Esa fue la primera parte, es como siempre algo que repiten una y otra vez los funcionarios estatales, pero finalmente llegó al pollo del arroz con pollo y es la situación que provoca las mismas resoluciones, legislación y decisiones que se toman al interno de Cuba. Él ha dicho que no estamos en un nuevo periodo especial, ese momento tan complicado de la economía cubana de los años 90. Ha dicho que no, recuerden que el término periodo especial está casi convertido en un concepto tabú en la actual situación, no se puede decir. Y este ministro ha recalcado que no, que no se trata de un segundo nuevo periodo especial, pero que hay que trabajar de manera diferente en este contexto. Lo más interesante, quitando la retórica, quitando las excusas que a mi juicio dijo el ministro, está relacionado con el tema de las importaciones. Recuerden que durante un tiempo ha sido parte de estos eslogans oficiales llamar a que se haga dentro del país y se produzca dentro del país todo lo que se pueda para no tener que traerlo de fuera. Es la frase tan repetida de sustituir importaciones. Pues bien, el ministro ha dicho por lo claro que debido a las distorsiones que tiene actualmente el entorno monetario del país, esa esquizofrenia económica y financiera en la que vivimos por tener dos monedas, el peso cubano con la que nos pagan los salarios y el peso convertible con el que funciona prácticamente el resto de la vida. Pues bien, debido a esas distorsiones monetarias, dice él, confirma que hoy importar es más barato que producir en el país. Y lo entrecomillo porque lo dijo textualmente así. Entonces, uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasará? Por un lado están llamando a sustituir importaciones, pero por otro todo el sistema ha creado una burbuja financiera que hace que producir aquí resulte más caro que traer de fuera. Inmediatamente que leí estas palabras, recordé el otro día cuando alguien me tocó la puerta para venderme un queso, un queso producido por campesinos cubanos. Cuando yo vi ese queso, pues pensé, ¿por qué no podemos los cubanos ir a una tienda, a un mercado y comprar justamente ese queso que producen los agricultores, los ganaderos privados de este país? Y sin embargo, en las tiendas lo que hay mayoritariamente es queso importado de Holanda, Alemania, Canadá, países tan distantes. ¿Por qué? Porque se mantienen las prohibiciones oficiales sobre el sector privado ganadero para que puedan producir productos lácteos y venderlos de manera legal, no tocando la puerta, no escondidos en un maletín, no diciendo en un susurro su mercancía, sino de manera abierta y legal. Mientras esas distorsiones y esas prohibiciones absurdas se mantengan, entonces está claro que el país va a tener que estar importando hasta el queso, hasta el queso que podría comprarse en los campos cubanos. Y bien, con esto voy a pasar al segundo tema que está relacionado con una buena noticia y refrescante. Finalmente, este martes reabrirá la heladería Copelia de La Habana. Recuerden que ayer, justamente en esta ventana 14, comentábamos que había sufrido varias posposiciones la fecha de apertura, de reapertura, pero finalmente ha quedado fijada para hoy. Les recomiendo a los que estén cerca de la esquina de 23 y L, en el Vedado Banero, que se apuren y vayan porque, según fuentes oficiales, se espera que la inauguración venga con 10 sabores de helado. Lo nunca he visto hace mucho tiempo en Copelia. Así que apúrese, vaya hacia la rampa, diríjase a Copelia y trate de capturar ese primer momento de la inauguración. Porque recuerden que vivimos en el país que tiene el síndrome de los 15 días. Cuando las cosas se reabren, se inauguran, se pasan por una remodelación y vuelven a ofrecer servicios al público, lamentablemente, pues esa calidad inicial dura muy poco. Por eso lo del país de los 15 días. Ahora bien, si va rumbo a Copelia y va a caminar por la rampa, no mire, no mire hacia el suelo, no mire hacia el piso, porque va a sufrir una gran desilusión. Toda esta acera famosa, la más famosa de la capital cubana, salpicada de mosaicos de artistas nacionales. Ahí hay mosaicos inspirados en obra de Amelia Peláez, Huifredo Lán, René Portocarrero, Hugo Consuegra, Mariano Rodríguez, en fin. Me quedaría aquí diciendo una larga lista. Ha sido sometida a una reparación de la unión eléctrica que destrozó parte del granito y dañó seriamente los mosaicos inspirados en obras de estos artistas. Así que no mire para el suelo porque puede terminar infartado del insulto. Y bien, con esto me voy rápidamente a una pincelada informática. Ya saben que me encanta la tecnología, la tecnología me ha hecho libre, pero esta es una de esas noticias que me deja un sabor tecnológicamente amargo. Y es que la informatización va a llegar al mercado racionado, el sistema de distribución racionada de la canasta básica. Pues sí, el registro de consumidores, conocido popularmente como OFICODAS, dice que va a informatizar sus procesos para hacerlo más fácil, para que las personas tengan que hacer menos cola físicamente para un trámite. Y les digo que esta noticia me deja un sabor agridulce, porque por un lado me parece bien que la sociedad se informatice, pero por otro me saltan las alarmas de que se va a informatizar algo que hace mucho tiempo no debió existir. Este sistema de OFICODAS a través del cual se lleva un registro de la cantidad de personas que viven en una casa, qué cantidad de arroz van a recibir por el mercado racionado, cuántas salchichas cada tres meses le tocan, si pueden comprar o no leche porque son menores de siete años o son ancianos con problemas físicos, de enfermedad. En fin, todo este sistema absurdo, retorcido, que es una carga económica también para el país en el momento actual, porque mucha gente que recibe la cuota tampoco la necesita y la revende. Entonces es una gran distorsión este mercado racionado. Pero por otro lado hay gente que no puede vivir sin ella, a pesar de que son un número muy limitado de alimentos y de calidades dudosas, hay gente que no podría sobrevivir sin eso en este país. Así que parece que el racionamiento pica y se extiende porque de las 687 OFICODAS que hay en el país van a empezar un proceso de informatización. Sus 2.300 trabajadores serán capacitados para esto y bueno, pues parece que el racionamiento llegará hasta mis nietos. Y bien, me termino con una pincelada de transporte. Hay una gran molestia entre los transportistas privados de Santiago de Cuba a partir de que este lunes comenzó allí a implementarse los precios topados, tarifas máximas obligatorias a partir de las cuales ya no pueden cobrar más estos taxistas. Por un lado, parece una buena idea para el bolsillo de los pasajeros, pero ya está teniendo los primeros efectos negativos, como mismo en La Habana. Muchos transportistas se han negado a salir en los dos últimos días, no quieren hacer viajes y otros, otros están particionando, dividiendo los tramos para al final cobrar lo mismo más, pero no violar por lo menos de manera formal las nuevas regulaciones. Así que si está en Santiago de Cuba y quiere transportarse, bueno, pues probablemente hoy no sea el día, ni mañana, ni mañana tampoco. Y con esto, con esto me despido. Muchas gracias.